Bueno, estábamos diciendo que ha sido un año muy inquieto, podría llamarse, en el tema sísmico-volcánico. ¿Cómo debemos evaluar entonces, Francisco, lo que ha tenido que ver con esta situación preocupante que mantiene a la población alarmada, el volcán Cotopaxi, el reventador, creo que el Zangai también, y no sé qué otros, que a lo mejor usted nos puede informar, Francisco. Sí, precisamente este año ha sido un año bastante activo a nivel volcánico. Tenemos actualmente tres volcanes en erupción, el reventador, el Cotopaxi y el Zangai, esto en la parte continental, pero también a inicios de este año, en enero, tuvimos una erupción del volcán Wolf, que está en las Islas Galápagos. Entonces, digamos que tuvimos cuatro erupciones, o vamos teniendo cuatro erupciones para lo que va del 2022, aparte de un montón de sismos, ¿no? Hoy en la mañana incluso hubo uno de cuatro grados allá en Guayaquil. A ver, a ver si usted nos logra aclarar este mito que tenemos los ecuatorianos y gran parte de la gente en el mundo mismo, ¿no? De que cuando se activa un volcán, puede o se genera una secuencia en cadena de activación de otros volcanes. ¿Es así o es que coincidencialmente en el Ecuador se activaron los tres de golpe? Bueno, en realidad no, no es así. Esto se debe a que existe un mismo mecanismo para que se formen los volcanes, que se llama la subducción, que es cuando la corteza oceánica se hunde bajo la corteza continental. Esto da origen a los volcanes, pero las erupciones volcánicas entre un volcán y otro no existe una relación directa, digamos. Entonces, porque esté activo el reventador, no significa que se vaya a activar otro volcán. Recordemos que el reventador está en erupción desde el año 2002, es decir, ya vamos 20 años en erupción. También el Zangai ha estado activo casi todo el tiempo, se tiene datos desde el periodo histórico y erupciones continuas desde, al menos desde el año 2000 o desde los años 98. Entonces, todo el tiempo ha estado en erupción, mientras que el Cotopaxi tuvo una erupción pequeña en el 2015. Y ahorita estamos con otra erupción mucho más pequeña que esa. Entonces, no existe esta relación, digamos, esta conexión entre volcanes. Cada uno tiene su carácter, digamos, y cada uno saca sus propios materiales, digamos, tienen una química específica. Ahora, geológicamente, ¿los volcanes tienen temporadas o épocas de erupción? ¿Por qué? Porque hay estudios, por ejemplo, que señalan, no sé si estoy bien, Francisco, que el Cotopaxi erupcionó, creo que hace unos 400 o 800 años, y que, consecuentemente, cada 800 años podría haber una gran erupción. No tengo ánimo de alarmar a nadie, pero es bueno como información. Bueno, en realidad eso es algo que hacemos nosotros los humanos. Estamos acostumbrados a cuantificar las cosas, a ponerle números a los fenómenos para tratar de entenderlos. Pero no necesariamente ocurren de esa manera, digamos, tan exacta. En el caso del Cotopaxi, la última erupción grande fue en 1877. Y, de acuerdo a algunos estudios realizados por algunos científicos italianos y otros nacionales, se dispone este número que usted me dice, que es más o menos cada 100 años ocurre una erupción grande en el Cotopaxi. ¿Cómo se sacan esos números? Pues, para las personas que nos escuchan, se han ido desde Quito a la Tacunga. En los cortes que hay en las montañas se pueden ver diferentes capas de diferentes colores. Lo que hizo este investigador es identificar las capas que corresponden a erupciones grandes del Cotopaxi y en base a adaptaciones, es decir, determinando la edad de cada erupción, sacó este valor estadístico promedio que es de 100 años, cada 100 años hiciste una erupción grande. Pero eso es lo que es, o sea, los números valen por lo que son. Entonces, no es certero de que cada 100 años vaya una erupción grande. Lo único que quiere decir este número es que erupciones grandes en el Cotopaxi son bastante frecuentes en comparación a otros volcanes. Por ejemplo, el Guaguapichincha, que tiene un periodo de recurrencia de erupciones grandes que hablamos de la escala de miles de años. Ajá, pero tampoco, sin ánimo de alarmar, pero es bueno que la gente sepa. ¿Estamos acercándonos a esos 100 años de erupción del Cotopaxi? Bueno, ya estamos pasados, en realidad. Sí, ya estamos un poco pasados del periodo de retorno. O sea, ya va más de 100 años desde la última erupción grande, pero hay que decir algo también, que erupciones pequeñas ocurren y son más frecuentes. Entonces, dentro de ese periodo de 100 años de erupciones grandes, digamos, entre una erupción grande y otra, existen muchas más erupciones pequeñas que no dejan un registro geológico. Es decir, los geólogos van al campo y no encuentran depósitos de ceniza asociadas a esas erupciones pequeñas, como la del 2015, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que erupciones del Cotopaxi pequeñas son mucho más frecuentes, pero no podemos nosotros determinarlas haciendo los estudios geológicos. Pero ocurren, ¿no?, que es lo que está pasando ahorita, por ejemplo. Y se podría decir que es bueno, porque esto permite que el volcán se desfogue, digamos, de manera, por etapas, no de golpe, ¿no? ¿De pronto puede ser eso técnicamente aceptable? En realidad, no. Ya. En realidad, no. Sino que el volcán tiene, dependiendo de la cantidad de magma que ingresa a la parte más superficial del volcán, es el tamaño de la erupción. Depende de la rapidez y del volumen, digamos, de magma. Entonces, no es que sea una forma de una manera continua, entonces no es que se va desfogando un poco y después otro, sino que depende de muchas otras cosas que ocurren a profundidad. Estoy hablando de cosas que pasan a 15, 20 kilómetros de profundidad, que es bastantísimo, ¿no? Entonces, es un poco difícil de saber y por ello es que nosotros, como Instituto Geofísico, contamos con una red de monitoreo que nos permite precisamente determinar cuáles son esos cambios que ocurren en las partes profundas del volcán y así, de cierta manera, evaluar por medio de escenarios qué sería lo más probable que ocurra en el corto o mediano plazo. De los tres volcanes que están activos ahora mismo, ¿cuál es el más peligroso? ¿El Cotopax, el Zangai o el Reventador? ¿O todos tienen peligro, evidentemente? Sí, aquí hay un poco una confusión en lo que es el peligro y el riesgo. Entonces, por la parte de los peligros netamente asociados a los fenómenos volcánicos, el que está más activo y con una erupción más grande actualmente es el volcán Zangai, que cada día emite flujos de lava, tiene más de 500 explosiones al día, emite cantidades de ceniza todo el tiempo, gases, fenómenos como bloques balísticos, etc. Pero, por el otro lado, por el tema del riesgo, en cambio el Zangai no es muy riesgoso, por el hecho de que se encuentra en una zona remota. Y entonces ahí sacaríamos la conclusión de que el Cotopax es más riesgoso. Exactamente. Como el Zangai está en una erupción grande, pero está en una zona remota, no hay mucha afectación en la población. Pero, por otro lado, el Cotopaxi, aunque tenga una erupción pequeña, debido a que hay mucha población cercana al volcán, se puede ver afectada. Así como ha pasado recientemente el 26 de noviembre y el 20 de diciembre, en donde una emisión pequeña de ceniza produjo ya caída de ceniza en la zona de Quito, el Valle de los Chillos, que ya hubo un poquito de afectación, malestar de la población por el hecho de respirar ceniza, la ceniza con contacto con los ojos, etc. Y el Ecuador, y en este caso las provincias que están cercanas a los volcanes, ¿cuentan, Francisco, con adecuados planes de contingencia en el caso de los riesgos que evidentemente existen ante una erupción? Bueno, yo no le puedo contestar esa pregunta, puesto que el ente encargado de la reducción de los riesgos como tal ya viene a ser la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Nosotros más bien nos dedicamos a la parte técnica, a la evaluación de cómo va la actividad volcánica netamente, es decir, solo una parte del riesgo que se enfoca netamente en el peligro. Sin embargo, nosotros tenemos una interacción con la Secretaría y sabemos que ellos han puesto muchos esfuerzos para tratar de mejorar el conocimiento que tiene la población sobre las amenazas volcánicas. ¿Y cuántos volcanes activos tiene Ecuador, Francisco, como para recordarle históricamente a la población? Bueno, Ecuador tiene muchísimos volcanes activos. Hay dos definiciones, ¿no?, de volcán activo. Una, que es la internacional, en donde se dice que un volcán es activo cuando su última erupción fue en el periodo del Holoceno. Este periodo geológico quiere decir menos de 10.000 años. En ese sentido, el Ecuador tiene más de una veintena de volcanes activos. Caramba. Y tenemos una definición un poco más nacional, más local, y aquí en Ecuador definimos a un volcán activo como aquel volcán que tuvo una erupción dentro del periodo histórico. Recordemos que Ecuador, antes de la llegada de los españoles, no teníamos un lenguaje escrito, entonces antes de ellos no se tiene ningún reporte de alguna erupción en determinados volcanes, pero ocurrieron. Sin embargo, no hay ese registro histórico. Entonces, desde la llegada de los españoles, podemos decir que Ecuador tiene aproximadamente una decena de volcanes que están activos. Correcto, Francisco. Pasemos un poco a la cuestión sísmica, ¿no? Ecuador, bueno, soportó un sismo hoy en la mañana, fue, ¿no? ¿Podemos identificar la localización, la profundidad, los grados de intensidad, etcétera? Sí, por supuesto. El Instituto Geofísico cuenta con más de 100 estaciones a lo largo y ancho de todo el Ecuador continental y también en la zona de Galápagos. Esta red tan densa de estaciones sísmicas permite tener una localización tanto en superficie como en profundidad adecuada de los sismos. Además, que podemos calcular datos como la magnitud, etcétera. Esta red de monitoreo trabaja en tiempo real. Nosotros recibimos la información vía satélite, vía radio, vía internet, de diferentes formas. Y se estiman estos valores por medio de algunos software especializados. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando son sismos grandes, la USGS de Estados Unidos también publica la ubicación y profundidad de los sismos. Y a veces hay una diferencia entre los resultados que ellos tienen y los que nosotros tenemos. Esta diferencia se debe a la densidad de las estaciones que están utilizando para hacer estos cálculos. Entonces, como nosotros tenemos cientos de estaciones, nuestros resultados son un poco mejores que los que ellos muestran. Ya que ellos, al tener una red de escala mundial, en el Ecuador tienen apenas dos o tres estaciones. ¿Y cómo hemos avanzado? Y esta sería una última inquietud. No sé si usted nos pueda ayudar a aclarar el tema. ¿Cómo han avanzado las políticas de construcción sismo resistentes en el país? Porque estamos en una zona geográfica, geológica muy delicada. Ecuador está en el cinturón de fuego del Pacífico. Bueno, hay un montón de cosas más que lo convierten en un país muy sísmico y muy volcánico. ¿Han avanzado en algo esto de construir sismo resistentemente? Yo creo que sí. Los códigos existen y son bastante buenos, los códigos de la construcción para estas estructuras sismo resistentes. El problema es un poco la aplicación de estas leyes y estas normativas. Entonces, siempre hay este problema de que los municipios deben dar la autorización para construir determinados edificios. Pero normalmente, como estos trámites son un poco, ya sabes, burocráticos, a veces son costosos, etcétera, Entonces, se hace una construcción informal. No hay este... No hay este... Que se muestre al municipio cuáles son los planos que se van a usar o cómo se va a construir, sino que simplemente solo se construye y... Y por eso es el problema, ¿no? Eso es lo que se vio en el sismo de Pedernales, por ejemplo, del 2016. Que a pesar de que hay un buen código de la construcción, este no se está aplicando y por ello es que tuvimos la tragedia que pasó. Entonces...